Hola a todos, hoy voy a hacer albóndigas de sardinas. Vamos a necesitar un trit de sardina bien limpio, sin espina y piel y tomate frito. Dos suboyas ralladas. Ajo, triturada, pimienta picante, cilantro, pimienta, jengibre, comino, sal, cúrcuma, dos hojas de laurel, pimiento asado y pimiento picante, aceitunas y limón. Trituramos piscado. ¡Gracias! Una vez triturado, lo colocamos en un bol. Lo ponemos todo. Mezclamos bien. Nos ponemos la mitad de cebolla. La otra reservamos para luego. El ajo, la mitad, la mitad de cuchara. El cilantro, la mitad de la cuchara. Comino, la mitad también de la cuchara. Porque el pincelado necesita el comino. Jengibre, la mitad de la cucharita. Córcuma, la mitad de la cucharita de postre. Pimienta, un poquito. Y sal, a su gusto. Echamos picante. A su gusto. Y mezclamos muy bien. Cogemos un plato, una bandija. Y le ponemos bolas. Puede ser pequeñas o grandes. Como vosotros quieran. Mientras estamos haciendo albóndigas, cogemos un saltín y aceite para friar nuestra albóndigas. Y le ponemos el saltín con fuego mediano. Para que se fríe bien. Un poquito le damos vuelta. Para coger color dorado. Hasta que terminamos todo. Y ahora lo cogemos y lo escorrimos. Para que quede mucho aceite. Mi caso ha cogido un tallín. Pero a vosotros puede ser una olla perfectamente. Ponemos el tomate frito. O puede ser también tomate rallado. Lo ponemos allí. Y cogemos un poco de agua con media vaso. Para aprovechar el tomate que sobró allí. El vaso. Ahora ponemos el sobolla que reservamos antes. Para el tallín. El cilantro. Torturado. La que reservamos. Las especias también que reservamos para lo. Córcoma. Jengibre. El ajo. El comino. Recuerdo. El pescado. Siempre ponemos más comino que en otras especias. Pimienta. A su gusto. El picante. Personalmente me gusta. Picante. Y lo movemos bien. El aceite. Medio vaso, el sal. Ahora colocamos albóndigas nuestras y lo movemos, como está frito no tenemos miedo de que se rompe el pescado, podemos moverlo perfectamente sin miedo. Ponemos aceitunas, a mi caso pues es roja, pero vosotros podéis poner verde, la que hay, orel, limón, y el pimiento asado. Y guendía. Si quieren le reservan pimiento asado y guendía al último. Y lo ponen a su gusto. Tapamos y dejamos un par de minutos más. Hemos terminado nuestro plato de albóndigas de sardinas. Si les gusta mi plato no olvides darle un like y suscribirse a mi canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!